Muy buenos días, hoy es 11 de agosto del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información del trópico y lo que está sucediendo con el INPEZ 95AL. Antes de eso quería invitarles a que se suscriban a mi canal para que reciban la notificación de cuando subo estos videos, además recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Huracán Info PR en Facebook e Instagram. Bueno pues durante el día de hoy toda nuestra atención en el Caribe está sobre lo que es el INPEZ 95L, que es esta onda tropical que se ubica entre el Caribe y África, y este sistema el Centro Nacional de Huracanes lo ha estado observando durante los últimos días. A las 2 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes indicaba que este sistema tiene un 70% de probabilidades de desarrollo durante las próximas 48 horas. Cuando miramos la imagen visible de satélite nos damos cuenta que el área de tronadas cerca de ese centro de circulación ha sido bastante dominante durante las últimas 12 horas. Esto nos quiere decir que la onda tropical continúa fuerte y es probable que durante el día de hoy tengamos la formación de la depresión tropical número 11 de esta temporada. De hecho cuando nos acercamos un poco en la imagen visible de satélite podemos ver que parece que hay un centro de circulación bastante definido o casi cerrado cerca del sureste de donde se ubica el área mayor de tronadas. Esto primero nos está sugiriendo que parece que hay un poco de viento cortante desde el sureste afectando el sistema y aunque todavía no parece que se haya cerrado ese centro de circulación probablemente durante las próximas horas si lo haga y entiendo yo que a esos de las 8 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes debe estar aumentando quizás a un 80% la probabilidad de desarrollo. Yo pienso que por lo menos para hoy a las 5 de la tarde este sistema debe de ser clasificado como una depresión tropical así que va de acuerdo a lo que habíamos hablado en el pronóstico. Este sistema iba a encontrar condiciones marginalmente favorables para desarrollo en este sector del Atlántico. Sin embargo sabemos que este sistema no tiene las condiciones óptimas debido a que todavía permanece aire seco que lo podemos ver en esta imagen. Este es aire seco que se ubica justo al norte y noroeste de la circulación y ese aire pues ha estado interfiriendo un poco con la formación de esas tronadas. Así que esas son las buenas noticias. Este sistema aunque parece si estar organizándose ese desarrollo es bastante lento y mayormente se debe a que tiene aire seco que está adentrándose a la circulación al igual que tiene vientos cortantes desde el sureste que no permiten que esa área de tronadas quede justo encima del centro en niveles de la atmósfera o el centro de circulación en niveles de la atmósfera. Cuando miramos esta imagen que es un corte seccional sobre el sistema podemos ver que en niveles medios de la atmósfera estos colores marrones representan aire seco que se está adentrando hacia el centro de circulación que se ubica en este sector. Así que esto es lo que vamos a ver durante los próximos días. Aire seco asociado a polvo del Sahara que como les dije se ubica en este sector va a estar impidiendo que este sistema se fortalezca rápidamente. Más adelante la buena noticia es que este sistema va a continuar una trayectoria hacia el oeste noroeste durante los próximos cinco días y va a estar encontrando fuertes vientos cortantes desde el suroeste una vez llegue al Caribe. Así que tenemos dos factores que nos están protegiendo de este sistema. El aire estable y seco y vientos cortantes que van a estar afectándolo durante los próximos días. Así que este sistema puede ser que se organice un poco hasta tormenta tropical durante las próximas 36 horas pero entonces luego esa ventana para desarrollo y fortalecimiento se cierra rápidamente cuando se acerca hacia el Caribe. Vamos a ver los modelos de trayectoria. Hay bastante consenso en los modelos así que podemos estar bastante confiados en que este sistema va a continuar una trayectoria básicamente hacia el oeste durante las próximas 48 horas. Luego tomará un giro más hacia el noroeste y debe estar pasando muy cerca o a unas cuantas cientos de millas al noreste del Caribe. Bajo este panorama si este sistema pasa justo al noreste del Caribe para eso del domingo y ya saben que va a estar siendo afectado por vientos cortantes pues la parte más activa quedaría sobre aguas del océano Atlántico. Recuerden que esto es lo contrario a lo que tuvimos con Isaías. Con Isaías una trayectoria justo al sur de Puerto Rico como sucedió dejaba la parte más activa sobre la isla. En este caso afortunadamente por el momento parece que el sistema va a estar pasando justo al noreste del Caribe y hacia el noreste del área de Puerto Rico así que la actividad de tronadas puede ser que se mantenga sobre aguas del océano Atlántico. Vamos a ver entonces los modelos de intensidad. En estos modelos de intensidad podemos ver el comportamiento que les hablé. Un fortalecimiento lento gradual durante los próximos tres días probablemente llegando a ser la tormenta tropical Josephine con vientos maybe de 40 a 45 millas por hora pero una vez este sistema llegue ya al Caribe pues esperamos que entonces comience a debilitarse nuevamente hacia onda tropical o depresión tropical debido a los fuertes vientos cortantes que le esperan en los próximos días. Vamos a mirar los modelos. Este es el modelo GFS. Aquí tenemos a la onda tropical o Inves 95L y cuando nos movemos el pronóstico vemos que desarrolla una depresión tropical o tormenta tropical en las próximas 36 horas y según nos movemos toma ese giro más hacia el noroeste y fíjense que el modelo GFS pues nos indica que debe estar debilitándose nuevamente a onda tropical o depresión tropical y pasando a unas 150 millas al noreste de Puerto Rico. La buena noticia como les dije ahorita es que la actividad de precipitación y vientos quedaría sobre el océano Atlántico. Para nuestros amigos de República Dominicana están también en una posición bastante cómoda debido a que el sistema debe estar pasando justo al noreste para eso del lunes y martes de la próxima semana. Obviamente esto puede resultar en un aumento en la actividad de lluvias en la región local pero no anticipamos problemas mayores. De igual forma el modelo europeo aquí tenemos a la onda tropical y según nos movemos el modelo desarrolla una depresión tropical o tormenta tropical en las próximas 48 horas pero afortunadamente igual que el GFS y los demás modelos indica que debe estar pasando a unas 150 a 250 millas al noreste del área de Puerto Rico como una depresión tropical o onda tropical. Así que la buena noticia es que esto es uno de esos casos en donde el pronóstico si tiene un poquito más de confianza debido a que sabemos que este sistema no va a tener condiciones favorables para fortalecimiento rápido. Es posible que logre convertirse en una depresión tropical o tormenta tropical en las próximas 48 horas y tendrá una trayectoria inicialmente hacia el oeste luego tomará un giro más hacia el noroeste y muy probablemente pasando a varios cientos de millas al noreste de la región local. Los modelos de los miembros del consenso del modelo GFS nos muestran ese panorama una trayectoria también hacia el noreste. Recuerden que durante el día de ayer les había comentado que si lograba fortalecerse en tormenta tropical era muy probable que tomara esa trayectoria lejos del caribe. También de la misma forma los modelos del europeo muestran el mismo panorama una trayectoria hacia el oeste noroeste pasando justo al noreste del caribe y tenemos también el modelo UKMED que nos muestra una trayectoria también hacia el noreste del caribe aunque un poco más cerca. Así que ya para resumir en conclusión en mi opinión personal pienso que ya durante el día de hoy deben de declarar la depresión tropical número 11 de la temporada y entiendo que el pronóstico oficial va a indicar que debe estar fortaleciéndose como tormenta tropical con vientos de 40 a 45 millas por hora en este sector luego entonces tomará un giro un poco más hacia el noroeste y debe estar acercándose a la costa o la región noreste del caribe para eso el próximo fin de semana. Por el momento parece que pasaría lejos de la región de puerto rico pero los invito a que permanezcan atentos debido a que si este sistema se debilita o se mantiene más débil de lo que anticipan los modelos o sea si se mantiene como depresión tropical o onda tropical pues puede tomar una trayectoria un poco más hacia el oeste. Así que nosotros en puerto rico y república dominicana por el momento parece que el panorama luce favorable pero los invito a que permanezcan atentos al boletín oficial del centro nacional de huracanes para ver si surgen algunos cambios en el pronóstico. Recuerden que estos sistemas que están en proceso de desarrollo sufren algunos cambios en los modelos en las trayectorias y en las proyecciones de intensidad así que nada está escrito en papel básicamente el panorama luce favorable pero obviamente no podemos bajar la guardia. De ser necesario probablemente durante el día de hoy estaré activando la alerta verde en mi página de facebook eso lo que quiere decir es que debemos de estar vigilantes pero tranquilos por el momento. Bueno que pasen todos muy buen día recuerden durante la tarde les estaré actualizando las condiciones del atlántico y hablaré del invest 95 l en un artículo en mi página de huracaninfo.com que pasen todos muy buen día